Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, André. Bienvenido. Va a ser Pablo Echenique finalmente el que va a encabezar esa lista al Congreso de los Diputados por Zaragoza. Nosotros hemos planteado a Chunto Aragonesista, por supuesto a Izquierda Unida y a ECO en Aragón, que intentáramos buscar una candidatura electoral conjunta para el día de noviembre, que fuéramos todos juntos. Queremos que las personas que somos aragonesistas, ecologistas y por la justicia social, que creemos en el feminismo y en la igualdad, podíamos tener un resultado mejor que el que ha tenido hasta ahora Unidas Podemos en Aragón y que desde Aragón definiéramos cuál fuera nuestra papeleta. Lo expusimos a nivel público, lo expusimos a nuestra dirección de Podemos y finalmente, hoy lo sabremos, pues no sabemos muy claro si Chunto Aragonesista va a aceptar esa mano tendida para hacer algo potente que lleve una voz singular aragonesa al Congreso de los Diputados de la mejor manera posible o elija otras opciones. Pero entonces, ¿qué es lo que proponen? ¿Que Pablo Echenique siga encabezando la lista por Zaragoza y haya un número 2 de Chunta Aragonesista, por ejemplo? Nosotros desde Aragón lo que hemos hecho ha sido sembrar el terreno para abrir la opción a que Unidas Podemos incluya un agente político importante más, como es el del aragonesismo político, que ahora mismo representa Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón y en el Gobierno de Aragón. Eso es lo que hemos planteado. A partir de ahí, Chunta expresó que no le gustaba la manera de elegir los candidatos en Podemos, que se habían elegido en la circunscripción estatal por primarias. De Podemos hay que recordarlo, pero eso no deja de ser la posición de Chunta Aragonesista y a partir de ahí lo que queríamos es que se abría un espacio de varios días, hasta el lunes, de hecho hay tiempo, para llegar a un acuerdo. Creemos que si no somos capaces de llegar a una papeleta común entre todos, en un momento en el que la cultura del pacto, del diálogo y del acuerdo es imprescindible, creemos que se está desaprovechando un momento histórico muy complicado, en el cual en Zaragoza, por ejemplo, que hay siete escaños en la circunscripción para llevar al Congreso, que en el 28 de abril hubo cuatro que fueron hacia un lado y tres que fueron hacia otro, podría cambiar las tornas y podría haber un resultado peor todavía. ¿Y usted piensa que deberían repetirse las primarias para el 10 de noviembre en su partido? Bueno, creemos que estamos en un momento de excepcionalidad política. Nadie quería una repetición electoral. La gente está con una desafección política y un cabreo, es generalizado. Bueno, pues es el momento de ser audaces. Vamos a plantear qué tenemos encima de la mesa. Tiempo hay, tiempo hay a día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos entre todos para hacer la mejor papeleta aragonesa de izquierdas, por así decirlo, y eso está en nuestra mano. ¿Y cuál es el problema de Chunta Aragonesista con Pablo Echenique? ¿Qué explicación les han dado? Bueno, lo que dicen ellos es que no creen que sea el mejor candidato. Y lo que nosotros creemos es que lo que hace que los aragoneses depositen la confianza en una formación política es que el programa que lleves, lógicamente, despierte las características de las soluciones que quiere la gente, pero también que los candidatos estén lo más pegados al territorio. Esto no quiere decir que a nosotros nos parezca mejor una persona u otra. ¿Cómo vamos a poner vetos a ninguna persona? Bueno, pero vamos a poner encima de la mesa qué opciones hay y elijamos la mejor. Esta noche vamos a conocer la decisión final de Chunta. ¿Por qué creen ustedes que deberían unirse a Podemos y no a más país? Bueno, yo básicamente creo que ser la sucursal de un partido madrileño como es el de Errejón, no sé si casa muy bien con el aragonesismo político que representa a Chunta, eso lo dejo ahí, pero sobre todo, en lugar de hablar en crítica o en lo que no me gusta de la otra opción, que también podré encontrar cosas que me gustan, es que podemos ir todos juntos, que podemos hacer una cosa que realmente ilusione, que realmente con la ley DONT hay oportunidad de sacar un segundo diputado por Zaragoza y revalidar el que ya tuvo Unidas Podemos en Huesca en 2015 y en 2016. Y eso depende de los aragoneses, y eso no tiene que responder a las injerencias o a las interferencias o a la legitimidad de partidos que se dirigen desde Madrid. Creemos que desde Aragón tenemos una oportunidad y que la podemos aprovechar. Habla usted de aragonesismo, tras las elecciones pasadas les pidió a la cúpula de su partido que se tuviese más en cuenta a los territorios, ¿cree que se les tiene en cuenta? Cuando hablamos de aragonesismo, para que se entienda, es que defendamos políticamente la singularidad de Aragón, cómo vivimos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, lo que cuesta mantener los hospitales, las escuelas, los derechos sociales, las oportunidades en Aragón. Esa es la voz del aragonesismo político que desde nuestra perspectiva tiene que trabajar en pos de la igualdad, en pos del ecologismo, en pos del feminismo. Eres el aragonismo que entendemos y que creemos que todavía en Madrid, en Barcelona o en Sevilla no se entiende. Hablando de ecologismo, hoy hemos visto las imágenes ahora mismo de la manifestación de los estudiantes zaragozanos pidiendo soluciones contra el cambio climático. ¿Cuál es la posición de su partido? Es un buen ejemplo, Andrea, el que me propones para acabar la entrevista, que el ecologismo se ha visto como una necesidad, una urgencia, porque no tenemos Planeta B, pero al mismo tiempo en Aragón, como una oportunidad. Tenemos capacidad de energías renovables, tenemos agricultores, ganaderos, alimentación, queremos vivir mejor, estar más sanos, bueno, pues aprovechemos la necesidad de vivir mejor en un planeta que es el que es, que es finito, para que todas las personas tengan más oportunidades en Aragón. Y eso está en nuestra mano también. Nacho Escartín, muchas gracias por habernos acompañado en este informativo. A vosotros. Gracias.